Con este tango que burló mi compadrito, batió dos alas la ambición de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito salió del sordedo barrial buscando el cielo. Conjuro extraño de un amor hecho cadencia que abrió camino sin más ley que la esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe y de ausencia llorando en la inocencia de un ritmo juguetón. Por tu milagro de notas agoneras nacieron sin pensarlo las paitas y las grelas. Luna en los charcos, canches en las caderas y una ansia fiela en la manera de querer. Alebo caete, tango querido. Siento que tiendan las baldosas de un bailando y oigo el rezongo de mi pasado. Hoy que no tengo más a mi madre. Siento que llega en punta a pie para besarme cuando tu tango lo hace a son de un mandañón. Canta fufa se hizo armar con tu bandera y en un perro mezcla parís con puente alcina y en un compadre del avión y de la mina y hasta comadre del bacal y la perpeta por vos. Su seta yana río en mi llagura se hicieron cosas al nacer con tu destino. Mis adecas la que ahora suelta mi cuchillo que ardió en los cometillos y un perro mezcla con tu tierra y mi corazón. Por tu milagro de notas agoneras nacieron sin pensarlo las vaicas y las crelas. Llego los charcos, canches en las caderas y una ansia fiela en la manera de querer. Alebo caete, tango querido. Siento que tiemblan las baldosas de un bailando y oigo el rezongo de mi pasado y que no tengo más pa' mi madre. Siento que llega al puntapié para besarme cuando tu tango nace al sol de un bandoneón. ¡Aplausos! Un abrazo.